Empezamos el desarrollo del programa y lo vamos a hacer con información en vivo. Nos vamos de inmediato hasta Barranco porque nuestra reportera Karina Reina Farge tiene información sobre un hecho que se ha suscitado en una de las estaciones del sistema metropolitano de transporte a propósito de lo que ha registrado una cámara de seguridad. Karina, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, nos encontramos en la estación Boulevard del distrito de Barranco, como tú bien lo dijiste, y este fue el escenario de un violento ataque. En ese momento que pasa el bus, Leonardo Dávila, mi camarógrafo, les va a mostrar a ustedes uno de los pasillos y es exactamente aquí donde un hombre fue atacado violentamente por tres sujetos que en un principio en el video que registra uno de los usuarios y nos hace llegar por medio del WhatsApp, se ve y se dice que ese hombre habría sido víctima de un robo. Es lo que también registra el parte de serenazgo de Barranco, que se indica que este hombre señaló que lo habían asaltado dentro de la estación. Este hombre responde al nombre de Eric Munaya Saavedra, de 23 años, y como vemos en las imágenes, es atacado por tres sujetos, quienes le golpean, lo golpean, le pegan puñetes, también patadas, ¿no? Mientras otros usuarios lo ven bastante asustados. Hay que decirlo, era domingo seis y media de la tarde, un momento en el que el metropolitano es usado por muchas personas para regresar de la playa, porque bien sabemos que estamos muy cerca de las playas de la Costa Verde. Vamos a avanzar hacia el ingreso, porque queríamos mostrarles a ustedes la gran cantidad de gente que usa esta estación y también cuáles son los controles de seguridad que hay aquí. Mavila, nosotros hemos estado siguiendo el caso desde inicios de la tarde y también hemos podido averiguar algunas cosas. En primer lugar, hemos llegado a la comisaría de Barranco, lugar donde nos han señalado que Eric Munaya Saavedra no ha puesto la denuncia. Y al acceder al sistema policial, por fuentes policiales que nosotros tenemos, también hemos descubierto que este hombre tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas y por portar explosivos y armas sin permiso este año y un año anterior, también tiene antecedentes por robo agravado. Por esa razón, la hipótesis policial cambia, Mavila, porque podría ser un ataque o una venganza. Te escucho. Sí, mira, tenemos aquí un comunicado de la ATU. La ATU se solidariza, dice, con la víctima y será firme en apoyar las investigaciones al respecto, para lo cual ha puesto a disposición de las autoridades las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los agresores. Estamos viendo precisamente en pantalla el comunicado en cuestión, pero quería preguntarte por esta modalidad que se señala se habría utilizado por parte de los delincuentes, que es la modalidad de manada. ¿Y en qué consiste esto exactamente? Efectivamente, Mavila, para empezar, estos tres sujetos se habrían hecho pasar por usuarios, porque han tenido que pasar los controles que estamos viendo en este momento. Uno ingresa con la tarjeta del metropolitano a la estación y al pasillo donde ellos han atacado a este hombre. Y como bien tú lo decías, en manada, ¿por qué razón? Porque son tres hombres atacando a uno solo. Y como vemos, la víctima se cae al piso, le pegan puñetes, él intenta incorporarse, luego le pegan patadas, mientras el segundo le rebusca los bolsillos, le jala el polo. Y según el parte de serenazgo, hay que decirlo, él registra que le han robado billetera, celular y también el polo que llevaba puesto. Y ya en las imágenes que el usuario nos hace llegar, no se le ve al hombre ya sin polo, sin camiseta. De acuerdo, de acuerdo, Karina. Mira, acá estoy leyendo también mayores detalles de este comunicado. Dice que, bueno, que se ha coordinado con las comisarías de Barranco y Chorrillos para reforzar la presencia policial en las estaciones los días domingo, precisamente luego de lo que tú relatas, en que se incrementa la demanda de los usuarios. Se trata del sistema de transporte público, es decir, tiene que garantizar la seguridad. Que están ustedes viendo ahí las imágenes de cómo fue el ataque a este usuario por parte de este grupo de delincuentes. Que se hagan las investigaciones. Muchísimas gracias por el informe, Karina. Vamos a retomar, en cualquier caso, mayor información contigo más adelante. ¡Gracias!